Este está siendo el verano de la recuperación del turismo y las cifras se acercan ya a las que había incluso antes de la pandemia. Entre enero y julio nos visitaron más de 39 millones de turistas extranjeros frente a los 48 de 2019. Aún así, son cuatro veces más que el año pasado. Recuperamos sobre todo a los británicos como visitantes estrellas y Baleares es el destino preferido. Lluís Maestres. Lluís Maestres. También todo ello tuvo repercusión en el gasto turístico, creció, alcanzó casi los 12.000 millones de euros. También crece el gasto turístico medio diario que se sitúa en un 170 euros por día, lo que representa un incremento del 10% en comparación del pasado año. Turistear un poquito, ir a la playa. Sí, lo pasamos muy bien ahí de todo para adultos y para niños y está muy bien. Un pack de estos que hay ahí con todo incluido en mayo. Cuenta atrás para cerrar una temporada de verano en la que muchos hoteles han colgado el cártel de completo. Vinimos toda la familia con mis cuñados y los críos a que se lo pasen bien y la verdad es que está saliendo todo genial. A día de hoy estamos cerrando más o menos en torno al 95-96% de ocupación. Y a ello también ha contribuido la Vuelta del Turista Internacional. Primera vez en Benidorm, sí. A mucha gente. Vemos un poquito a la línea que teníamos en 2019 de un mix de cliente nacional e internacional y eso hace que haya un balance mucho mejor. Desde el gobierno destacan que se han cumplido todas las expectativas. Hemos recuperado 9 de cada 10 turistas internacionales del que ya fue un año récord, el que fue en 2019. Y además lo estamos haciendo en el conjunto del territorio, muy especialmente en nuestras islas. Los turistas ya apuran los últimos días en un verano de oro para el sector.